Y nos volvemos a ocupar del caso de Nahuel Zárate, el ex futbolista de Boca, que durante este fin de semana embistió con su auto un taxi por el cual resultaron muertas dos personas. Desde nuestro móvil, Silvia, te escuchamos adelante. Gracias, Mavi. La excarcelación de Nahuel Zárate es lo que va a pedir su abogado defensor, el doctor Baqué. Así lo anticipó esta mañana, teniendo en cuenta que el delito que se le imputa al exjugador de Boca Juniors es excarcelable. Se trata del doble homicidio culposo en función de lo que ocurrió la madrugada del domingo cuando con su automóvil embistió fuertemente por la avenida General Paz a la altura de la calle Madariaga un taxi en el que viajaba el conductor Norberto Brienza, de 55 años, y Néstor Mormandi, de 54, quien viajaba en el lugar del acompañante de ese vehículo de alquiler. Ambos murieron, claro, por el fuerte impacto recibido. El juez Guillermo Orrongo, del juzgado criminal y correccional número 22, está a la espera de los resultados del análisis de sangre que le hicieron a Nahuel Zárate en el hospital Santoyani, donde fue trasladado en un primer momento a raíz de las lesiones recibidas. Recordemos que Zárate se había negado a la realización de los test de alcoholemia y al narcotest. Por lo tanto, los resultados de esos análisis son importantísimos para que el juez Rongo determine en las próximas horas si le otorga o no la excarcelación al exjugador de Boca.